Hermanos y hermanas, Pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia ilumina tu vida, su canal, por supuesto, Televida, canal católico de la familia, y su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hoy lunes, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Los lunes hacemos nuestra constelación de amor al Padre. Los jueves a Jesús, los sábados al Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, hermanos y hermanas, el Dios único, el Dios verdadero. Hermanos y hermanas, animémonos, busquemos esta experiencia mística de la paternidad divina, y recordarles hoy lunes la consigna de los buscadores espirituales, Eresa Asim. Busco una experiencia mística de la paternidad divina que expanda mi conciencia y la conecte con la totalidad del universo. Que sea la fuente suprema de mi alegría, de mi gozo, de mi paz, de mi felicidad, de mi beatitud, y el sostén de todos los sufrimientos posibles. El centro convergente de mi existencia unificada y la cima desde donde se comprende la verdad de cada pensamiento, de cada palabra, de cada acción, y la verdad de cada ser que existe en el universo creado. Esta es, hermanos y hermanas, la consigna de los hombres y mujeres que buscamos a Dios. Una experiencia mística de Dios como papá. Esta experiencia mística expande la conciencia y la conecta con la totalidad del universo. por eso decimos, hermanos y hermanas, que sólo la conciencia mística es auténticamente global. Sólo la experiencia mística de Dios como papá nos conecta. Nos conecta con cada hombre, con cada mujer. Nos conecta con cada ser que existe en el universo creado. y esta experiencia mística, hermanos y hermanas, es la fuente de la alegría, la fuente suprema de la alegría, es saber, experimentar, tener conciencia de que el Creador, el Eterno, el Absoluto, el Amor, la Paz, la Alegría, la Conciencia, es mi papá y mi alma. La fuente suprema de mi alegría, de mi gozo, de mi paz, de mi felicidad y el sostén de todos los sufrimientos posibles. Sufrimos, nos maltirizan, nos deshuellan, nos queman vivo. Pero con Pablo decimos, en todo eso vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. El centro convergente de la existencia unificada, por fin encontramos un centro, el centro de mi unidad, por fin he encontrado mi esencia, mi verdad eterna, mi ser más profundo. Soy hijo de Dios. Hermanos, hermanas, démonos prisa y aceleremos la historia. La historia se acelera desde el punto de vista espiritual a partir de la santidad, de la iluminación del despertar. La historia puede acelerarse políticamente, científicamente, pero a nivel de espiritualidad la historia se acelera en este nivel superior de la conciencia, desde la mística, desde la unión transformante con Dios. Por eso Jesús, el ser más iluminado que ha tenido la tierra, tan iluminado que él mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Jesús cambió el curso de la historia en solo tres años. El ser humano que más ha acelerado la historia ha sido Jesús. Nosotros somos sus discípulos. Hagamos lo mismo en este hoy histórico del siglo XXI, antes que sea demasiado tarde. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto de Juan 10, 16. dice la eterna verdad Jesús, también tengo otras ovejas que no son de este heredil, también a esas las tengo que conducir. Hermanos, hermanas, en el acto salir al frente de los gnósticos espiritistas que hablan de este texto, que aprovechan este texto para hablar de una existencia de vida humana fuera de este planeta tierra y que Jesús tiene que ir a otros planetas, eso es lo que dicen ellos. Estas ovejas que no son de este heredil, los espiritistas, los gnósticos, interpretan que son seres humanos, seres inteligentes que viven en otro planeta fuera de la tierra, nosotros realmente no creemos eso, Dios se ha revelado aquí en la tierra, no tenemos otro conocimiento, el mismo Dios no nos ha hablado hermanos y hermanas de vida fuera de este planeta tierra y estas ovejas hermanos y hermanas son todas las ovejas todos los seres humanos que no son cristianos los hindúes los musulmanes los budistas todos los seres humanos que no son creyentes y que están llamados a la salvación así que las ovejas hermanos y hermanas son todos los seres humanos que todavía no están en el heredil de la iglesia católica y yo sé que cuando hablo de este alguien puede o muchos pensarán bueno pero y esta pretensión de que José digo que la verdad de la religión está en el cristianismo y la verdad del cristianismo está en la iglesia católica bueno esta pretensión no están en la verdad los hindúes no están en la verdad los budistas no están en la verdad los musulmanes los mismos judíos decimos que no hermanos y hermanas que no están en la verdad plena no están en la verdad plena porque el Dios verdadero hermanos y hermanas es el Dios que se ha revelado en Jesús y este Dios verdadero es uno y trino padre hijo y espíritu santo y este Dios verdadero se ha revelado en Jesús y este Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida el camino que conduce al padre a la salvación es Cristo hermanos y hermanas que a mí no me salva el Buda a mí no me salva un gurú hindú a mí me salva Jesús después de la muerte la resurrección eso es Jesús ningún ángel ningún otro que no existe Dios otro Dios existe el Dios bíblico Dios unicrino no hay otros dioses por eso hermanos y hermanas yo pienso como católico como creyente cristiano que en este siglo debemos trabajar arduamente hermanos y hermanas para que los hindúes los budistas los musulmanes los judíos vengan al cristianismo católico el cristianismo que Jesús lo fundó que es lo máximo insuperable y católico porque es como la institución que Jesús fundó para expandir y vivir lo que él predicó expandir la dimensión y vivir lo que él predicó esa institución se llama la iglesia católica hermanos y hermanas tú eres perro y sobre ti edificaré mi iglesia la comunidad apostólica doce apóstoles la eucaristía la palabra entonces Jesús dejó una institución hermanos y hermanas esa institución la fundó lo máximo que ha tenido la humanidad yo digo hermanos y hermanas que las religiones las religiones tuvieron su razón de ser antes de la revelación del Dios verdadero pero una vez que el Dios verdadero se eligió un pueblo Israel ya todas las religiones deben de enderezarse hacia el Dios de Israel porque el Dios verdadero se ha revelado y una vez que se reveló en Jesús en Jesús que le dio universalidad al pueblo de Israel en la iglesia todas las religiones deben conducirse hacia la iglesia católica en el cielo yo creo que Mahama Gandhi está en el cielo ¿a quién está adorando? al Dios Unicrino yo creo que Siddhar Gautama el Buda está en el cielo ¿a quién está adorando? al Dios Unicrino yo creo que Mansur un Al-Hala un Sufí santo está en el cielo ¿a quién está adorando? al Dios Unicrino por eso la lógica es digamos impecable trabajemos para que los hindúes los musulmanes y los budistas adoren en la tierra a quienes ellos van a adorar en la eternidad no hay un panteón de dioses en el cielo hermanos hermanas no hay un panteón de dioses luego si en la eternidad todos y todas vamos a adorar al Dios Uno Unicrino Padre Hijo y Espíritu Santo comencemos en la tierra es lógico comencemos en la tierra entonces los católicos tenemos la gran misión hermanos hermanas de hacer crear este evangelio también tengo otras ovejas pero no es como explican los gnósticos los espiritistas las otras ovejas están en otro planeta no, no, no las otras ovejas son los hombres y las mujeres que no son cristianos católicos también las otras ovejas son hermanos hermanas todas esas denominaciones cristianas testigos de Jehová adventista pentecostales lo mismo el todoso tienen que dar ese paso venir donde está Pedro es un texto vinculante que siempre menciono tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia no puede darse la iglesia que Jesús fundó sin Pedro como cabeza ¿cómo le voy a quitar la cabeza? ¿y quién soy yo? que los hermanos ortodoxos han hecho eso no tienen un Pedro ¿por qué vamos a eliminar ese texto de Jesús? bíblico palabra de Dios coláculo divino y todo lo evangélico hermanos y hermanas que no han quitado solamente a Pedro han quitado la tradición apostólica han quitado el sacramento de la Eucaristía entonces la globalización hermanos y hermanas es un llamado a la unidad de todos los hombres y mujeres que creemos en Dios a la unidad en un solo Dios y ese Dios único y verdadero es el Dios revelado en Jesús el Dios de Israel pero que se ha revelado como Padre Hijo y Espíritu Santo tres personas y un solo Dios entonces démonos prisa una tarea ingente de la Santa María Iglesia Católica convocar a todos los creyentes y a toda la humanidad en un solo pueblo el pueblo de Dios un único pastor y un único abredido bien hermanos y hermanas démonos prisa este otro aspecto de acelerar la historia que todos los creyentes en Dios nos reunamos en el cristianismo en la Santa María Iglesia Católica démonos prisa y aceleremos la historia hay muchas cosas que hacer hermanos y hermanas como decimos no hay tiempo para perder el tiempo para perder el tiempo adoremos a Jesús con el corazón de su madre bendita y hagámoslo en espíritu y en verdad Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Señor mío Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro Amén hermanos y hermanas les invito a sumergirnos en un profundo silencio y gritarle al Padre Eterno con Moisés Amado Eterno y Adorado Padre déjame experimentar tu paternidad divina déjame experimentar tu ser papá así como yo experimento la ternura el abrazo la seguridad el cariño de papá y mamá que yo experimente como Amantísimo y Eterno Padre del cielo tu cariño tu ternura tu amor tu paz tu plenitud experimentando Amado Padre tu ser Padre yo nazca yo sea constituido como Hijo tuyo que la experiencia mística de tu paternidad divina me constituya a mí como Hijo tuyo oh Amado Padre sumerjámonos en un profundo silencio y gritémosle al Dios bueno compasivo y misericordioso con Moisés ese gran místico del Antiguo Testamento que le dijo a Yahvé Dios déjame ver tu gloria nosotros le decimos déjame experimentar tu ser papá Amén 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Amén. Amén.